Invitados especiales, pueden sentarse. Con la presencia de las autoridades que presiden este acto de inauguración, ceremos la palabra al señor Eduardo López, presidente de Google Club para Latinoamérica. Bueno, primero, señor presidente, muchísimas gracias. Creo que comenzamos un viaje en conjunto al gobierno de El Salvador y Google para modernizar el gobierno, para traerle quizás mejores cosas a la gente de El Salvador. Tenemos hoy varios proyectos ya que realmente están impactando en la salud, en la educación, en la mejora de los procesos. Y hoy es un hito para nosotros, es un hito porque estamos abriendo oficialmente nuestra oficina aquí en El Salvador. Una oficina que para nosotros es un orgullo y, bueno, se puede ver ahí el logo, ¿no? El gigante que tenemos. Por lo tanto, estamos muy contentos. Quería agradecer todo el apoyo de usted y cuenta con nosotros para continuar esta relación a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos, William Duncan, señor presidente de Google Cloud para Latinoamérica, Bardo López y demás directores de Google que lo acompañan. Algunos ya nos conocemos. Señoras miembros del gabinete de gobierno que nos acompañan también y que han trabajado junto con Google para hacer todo esto posible. Invitados especiales, amigos de la prensa. Señoras y señores. Bueno, creo que esto es un ejemplo de que El Salvador ya no es el mismo país que era antes. Como podemos ver, este hermoso edificio, ahora con el rótulo de Google allá arriba, es una muestra de que no es el mismo El Salvador. Por supuesto que no estamos en donde queremos, falta muchísimo para llegar ahí, probablemente no lo veamos en este gobierno, pero sí sabemos que vamos en el camino hacia tener el país que todos queremos. Y las transformaciones que se están viviendo en El Salvador son tan reales que ya no solo lo ven los salvadoreños, que es para nosotros lo más importante, pero ahora también lo están viendo afuera. Lo están viendo los inversionistas, lo están viendo compañías de las top en el mundo, no solo en el rubro tecnológico como Google, sino en el rubro total. Porque Google no solo es una compañía top en tecnología, sino que es una compañía top, punto. Y este es un, hoy este día estamos inaugurando las oficinas de Google en El Salvador, digamos la presencia física más importante o la base de operaciones de Google en El Salvador, pero ya hemos estado trabajando en algunas cosas, como por ejemplo todos los estudiantes en nuestro país todos, no hay un tan solo niño en ningún cantón y en ningún cacerío en todo El Salvador que no tenga un dispositivo con Google Classroom. Y eso es algo que no sé si habrá otro país en el mundo, tal vez lo haya, no lo sé, pero para El Salvador ese es un gran paso en la digitalización y en la mejora de la educación de nuestros niños. No importa el cacerío, no importa el cantón, todos los estudiantes y todos los maestros están ya trabajando con Google Classroom y eso va a ser mejorado con nuevos dispositivos, con el sistema OS, con el Google Workspace, con Google Workspace Plus. En fin, vamos a ir mejorando el sistema educativo y lo vamos a llevar desde donde lo encontramos, que era básicamente en el abandono, hasta donde lo queremos llevar, que sea uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Pero obviamente eso no es fácil, no es tan rápido y requiere de muchos aliados, como en el caso de Google, que tiene la tecnología que pues obviamente nosotros necesitamos para llevar a nuestra niñez. Igual en salud, todos ustedes saben los grandes retos que enfrentamos en salud, pero ahora ya contamos con algunas herramientas de Google, como Google Cloud, pero ahora vamos a contar pronto o con el tiempo, no ahora, no, vaya a decir, dijo que hoy, no. Con el tiempo vamos a ir desarrollando nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías para mejorar la salud pública. Y que tengamos, de como lo encontramos, probablemente uno de los peores sistemas de salud pública en el mundo, definitivamente uno de los peores de Latinoamérica, y que tengamos un sistema de salud del que nos podamos sentir orgullosos. Eso no está cerca de realizarse, pero lo vamos a hacer. Y uno de esos elementos importantes va a ser la mejora tecnológica, que va a dar un paso gigantesco en el tema de salud también. En el tema de trámites del Estado, en el tema de modernización, yo siempre he visto cuando dicen, sí, hay que atraer inversiones, la seguridad física es importante, la seguridad jurídica es importante, el sistema de leyes es importante, los incentivos fiscales son importantes, pero nosotros ya tenemos todo eso. Pero a veces lo que hace falta es la modernización del Estado, las plataformas tecnológicas, la velocidad de los permisos. Entonces eso lo vamos a hacer con la ayuda de Google y este acuerdo. Otra cosa que es importante es el catastro del país. Ustedes ven como Estados Unidos y los países desarrollados tienen todo, no solo Google Maps, sino que Google Street View. Pueden ver las puertas de las casas, pueden ver los edificios, pueden ver los restaurantes desde abajo, desde el nivel de la calle. El Salvador ya tiene Google Street View, pero está muy limitado. Algo se pueden acceder, la mayoría de ustedes tienen la aplicación, y pueden ver que hay, pero está limitado. Sin embargo, con este acuerdo vamos a llevar Google Street View a todo El Salvador. Allá en el municipio tal, en el distrito tal, en la colonia tal, hay un pasaje que se llama tal, y se puede ver una imagen de ese pasaje en Google Street View. Y se va a ver, se va a poder ver. Entonces, la modernización del Estado, Google Maps, Google Street View. Vamos a lanzar pronto, esperamos que sea para los primeros meses del próximo gobierno, vamos a lanzar un sistema de telemedicina que va a ser powered by Google. Vamos a, no quiero dar muchos avances de eso, porque va a ser un evento en sí mismo, un anuncio en sí mismo, pero sí va a ser gracias en gran parte a la tecnología que vamos a obtener de parte de Google en este acuerdo. Vamos a mejorar aduanas. Un tema importante son las aduanas, tanto en nuestros puertos como en las aduanas terrestres, como en el aeropuerto, los cuellos de botella que se hacen. Vamos a mejorar nuestro sistema de aduanas también con tecnología de Google. Este es otro anuncio que no lo quiero hacer ahorita, pero vamos a dar un pequeño avance. Sí, un spoiler. Exacto, perdón. Pero vamos a dar un spoiler de la Tech by Google, que va a ser una academia de Google. No voy a dar muchos detalles todavía, pero voy a adelantar dos cosas. Primero, es un tema, como ya mencioné, educativo, y segundo, ser en el centro histórico e impulsado con tecnología de Google. Y otro anuncio, que voy a hacer el spoiler, pero va a ser después, es la instalación de un data center en El Salvador. Esa es una inversión millonaria de parte de Google en nuestro país, pero no es ahorita, va a ser despuesito, pero va a haber un data center en nuestro país, lo cual va a darnos una ventaja competitiva única en Centroamérica. Y, en fin, pues, hemos aprobado una nueva ley, además. Creo que muchos de ustedes ya la conocen, para innovación, no solo para este acuerdo en Google, sino todo, inteligencia artificial, tecnología, desarrollo de infraestructura, de manufactura tecnológica incluso. Y eso promueve que haya un ecosistema en donde las empresas de tecnología puedan invertir. Hablamos de todo lo importante para atraer inversión extranjera, pero una de las cosas que las empresas, sobre todo las de tecnología, piden, es que haya un ecosistema en donde ellos puedan interconectarse. Y, pues, con todo esto, con la ley nueva y con el acuerdo que estamos echando a andar con Google, pues va a ser mucho más fácil llevar ese ecosistema a las empresas de tecnología que quieran venir a invertir a El Salvador. Y, pues, ustedes vieron la ley de fomento de innovación y manufactura de tecnología, que nos vuelve más competitivos. Y, con el tiempo, rápido, primero Dios, vamos a volvernos el país más competitivo para invertir en tecnología de la región. Creo que ya lo estamos siendo con muchas de las cosas, pero con esto se va a sumar también. Así que yo creo que todo esto, más el censo que se va a hacer, lo vamos a lanzar dentro de poco. El censo nacional, que no se ha hecho muchos años y ya se debe hacer. El catastro nacional, el sistema de permisos, todo el ecosistema nuevo de tecnología, toda la mejora aduanera, portuaria, etcétera, las mejoras en salud, en educación, en conectividad, en datos, en ciberseguridad. Se me olvidó que hay un elemento de ciberseguridad importante en este acuerdo también, que es una cosa también que las empresas de tecnología demandan, que hay en nuestro país. Sistema de conectividad mejor, un internet mejor, acceso al 5G. En fin, lo que necesitamos es, para llevar a nuestro país, a donde lo queremos llevar, necesitamos llevarlo ahí también tecnológicamente. Y no lo vamos a hacer sin aliados estratégicos como Google. Así que este día que estamos aquí para acompañarlos en la inauguración de sus oficinas, pues estamos contentos de que este sea un paso más en ese gran proyecto que estamos haciendo de la mano con ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. En este momento, el señor presidente electo de la República, Nayib Bukele, activará el sistema de encendido del rótulo de Google en presencia del señor Eduardo López, presidente de Google Cloud para Latinoamérica, y el excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos de América, William Duncan. Presenciamos en este momento el encendido del rótulo de Google. Fuertes aplausos, en Google y El Salvador celebramos el comienzo de una nueva era en la historia tecnológica del país. Bienvenidos todos a ser parte de esta nueva era hacia la innovación. Damas y caballeros, fuertes aplausos, y les invitamos a ponerse en pie para presenciar el retiro del señor presidente electo de la República de El Salvador y las autoridades que le acompañan. Estamos seguros que los pensamientos e ideas que ahora se han compartido continuarán iluminando nuestro camino, forjando alianzas y creando soluciones que impulsen el progreso tecnológico local. Gracias. 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 Agradecemos a cada uno de los invitados especiales y medios de comunicación que nos han acompañado. Les deseamos muchos éxitos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.